Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita La basurita Que lleva el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Ay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Ay cuanta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Falto hasta el agua Pa' bautizarme Yo nunca he tenido Yo nunca he tenido Quien De mi se apiade Yo soy basurita La basurita Que lleva el aire Soy como el ave Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Buscando dicha 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 Buscando dicha